Ahí le va a contar los corrigazos pesados de la sierra Ahí le va, sigame el corrigazo del especial Un saludote para toda la gente por allá de la sierra Ahí le va, güey El tiempo cura las penas, el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda y brindar con mis amigos Que me toquen los viajeros, me de canciones y corridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los gulebras, cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios y muy ágil con las armas No me anden con papelitos, quien me firma mi palabra Al César lo que es del César Al hecho un bloque de leche y a todos los elementos El trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar todo camina derecho Me voy para mi ranchita, cerquita de Culiacán Para pensar bien mil cosas y para formar un plan Y en el radio doy la clave, pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad Al que compuso el corrido, le reitero mi honestidad Y aunque me linda de canciones, para el cuerno descargar Las composiciones de campas, bailo, madero Viajeros, el mazo de Juana, vestido activo 100 ¡Ay, los viejores!